El viejo, Juan Caníbal Serrano Maestro Buenas noches Maestro Buenas noches ¿Qué pasa cuando estoy con vos? Si me brindas tu sonrisa Me desarmas tu mirada Y el niño que da nada Viene el ritmo Como un cielo al sol Y esto va a estar de un lado Que el hijo yo Lo que el único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a mi alrededor Con verlo abandonado En la calle Que volvamos a ser un prisionero Y mantengo armadero Seré la última lista que me gusta Que me gusta que me gusta que me gusta Que el hijo yo Lo que el único que quiero es ir contigo Cómo lo que el niño yo Lo que el hijo yo Lo que el único que quiero es ir contigo Que me gusta que me gusta que me gusta que me gusta y le digo mi corazón Vivirte por tu garante Con mi voluntad Me rica tu sonrisa Me rica tu mirada Y a mi no queda nada Que te digo Como lleno al sol Vamos al culado Nunca digo yo Yo que la único que quiero Es ir contigo Sigo dando guantazo a tu alrededor No veo abandonado En la calle que llego Vivo yo Es ir contigo Sigo dando guantazo Namor Videos yo Se levantó el corazón, se levantó el corazón, se levantó el corazón, se levantó el corazón, se levantó el corazón. Te llevo mi corazón